Tengo tanto miedo, ay conejito, y si pierdo el trabajo, y si pierdo mi mujer, y si pierdo los ahorros conejito Que ando paralizado, y todo tan precario, todo tan líquido, conejito, ayúdame, y si me daño una pierna y no puedo al trabajo, y si termino el dinero y no puedo comer Ay, estoy tan asustado, conejito, ayúdame, conejito, ayúdame, ya no sé qué hacer, conejito, ayúdame, viejo hermano Conejito, ayúdame, que el cielo riega, flores, ahora, lo que más resiste, te asiste, y lo que te dices, conejito Bueno amigo mío, que te daré una respuesta, pero no durante el solo trompeta, tendrás que esperar Música Bueno amigo, escúchame bien, la tarea que tiene usted para este día es, anular todos los y si del vocabulario A ver, cómo es esta cosa, usted puede plasmar su futuro, diciendo, y si me va mal, bueno, eso le va a pasar Porque como dice el estremillo, escuchalo, lo que resiste, persiste, y lo que teme será Gracias conejito, gracias Y ahora, máxima tensión Música 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 Ahí va mucho mejor conejito, ja, largando todos esos miedos inútiles, dale, el futuro todavía no existe, plasmaros Conejito, ja, largando todos esos miedos, que el cielo riega, flores, ahora, lo que más resiste, te asiste, y lo que te dices Música Música